La actriz Geraldine Bazin publicó una fotografía en donde enseña sus delineadas curvas y demuestra que conserva un buen cuerpo. Tras su divorcio, Geraldine se ve más feliz que nunca, pues en todo momento luce sexy, y lo presume en su cuenta oficial de Instagram. La guapa actriz compartió con sus más de 3 millones de seguidores una fotografía en la que luce poca ropa dejando al descubierto sus sensuales piernas. Sus fans no perdieron el tiempo, y dejaron sus comentarios en la red social elogiando la belleza y sensualidad de la actriz. Bazin presumió sus encantos en un sexy mono bikini blanco desde su perfil autorizado de Instagram, donde destaca la corvilínea figura que estenta a sus 35 años, pese a ser madre de dos hermosas hijas que tuvo con el actor Gabriel Soto. Gracias por ver el video.